y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo usar los audio guardado en instagram de una manera fácil y sencilla ya la van a ver entonces para hacer estos chicos obviamente abrimos la aplicación de instagram y evidentemente vamos a crear un nuevo reels o publicación de cualquier tipo pero en este caso vamos a añadir un reels aquí como ven eso yo y bueno añaden lo que vayan a añadir a hacer un vídeo o una fotografía lo que ustedes quieran añaden eso y listo y ahí está entonces le da que en agregar por supuesto pero lo que nos interesa ahora es usar el audio y ustedes ven chicos este icono interesante que es la opción de música y le dan en la opción guardado y ahí les aparecen los audios básicamente guardado así que como ven es muy sencillo y fácil entonces simplemente lo buscan y le dan clic y pueden evitarlo así que como ven es muy sencillo así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo